Desde hace unos meses estoy trabajando sobre la idea de cómo aportar más valor a mi gente, cómo ayudar más y mejor, y poco a poco he ido encontrando el camino. Verás, lo cierto es que buena parte de las dudas y de las consultas que me llegan ya están resueltas en el material que hay disponible. Bueno, antes de nada, ¿cuál es ese material que hay disponible? Bueno, pues primero, el blog. En todos estos años he publicado unos mil artículos sobre cómo lidiar con los mercados financieros de forma sólida. El segundo elemento es la serie de emails educativos que incluyen la guía del éxito en bolsa y que van presentando y enseñando una serie de herramientas que yo mismo utilizo cada día. Pues las calculadoras de riesgo complejo, las plantillas de mejora continua, el registro de operaciones, todas esas cosas. El tercer elemento es el libro digital Aprende a especular en bolsa. Que honestamente yo es lo que recomiendo a cualquiera que quiera empezar ya y con buen pie, centrándose en lo que de verdad importa para avanzar. Y luego, por último, está el curso online en vídeo Campus de Bolsa. En el campus lo tienes todo. Está hecho con la idea de ser el curso definitivo. No deja fuera nada que realmente sea imprescindible para que tú puedas volverte un ganador consistente. Bueno, no tienes que acordarte de todas estas cosas. Debajo del vídeo te voy a dejar los enlaces a todos estos recursos y bueno, ya lo revisarás tranquilamente. Por otra parte, el blog y bueno, la comunidad de novatos ha crecido muchísimo. Mira, actualmente, en enero de 2015, el número de usuarios que habéis confiado en mí y que os habéis registrado para recibir mis e-mails, rondáis las 20.000 personas y esto es muchísima gente. Obviamente, esto me encanta y me enorgullece, pero también me trae un problema. Y es que antes yo podía contestar todas las consultas, todas las preguntas que me llegaban, pero es que ahora es materialmente imposible para mí. Simplemente es mucho más de lo que una persona normal puede abarcar. Entonces, tengo que buscarle una solución sostenible a esto. La verdad es que todavía no se me ha ocurrido algo que me encaje de verdad. Te voy a decir lo que estoy haciendo ahora. Actualmente lo que hago es priorizar, es decir, las consultas que me llegan de los alumnos de Campus de Bolsa, esas siempre son contestadas todas y en el tiempo mínimo posible. Después van en la lista de prioridades las consultas que me llegan en forma de comentarios a los artículos del blog. Porque aunque pregunte a una persona, la respuesta queda ahí puesta y puede servir a muchos. Y luego, por último, están las consultas que me llegan por e-mail. Yo pues trato de abarcar las máximas posibles, pero tengo que reconocer que ya hace algún tiempo, que semana tras semana estoy dejando consultas sin contestar porque es que no puedo abarcarlas todas. Así que una de las cosas más importantes que voy a hacer este 2015 es pegarle una vuelta completa a la web para que sea más fácil de encontrar mi material y acceder a él. Aparte, mi lema en 2015 más que nunca está siendo y va a ser aportarte valor al máximo. Y por eso, entre otras cosas, este megaartículo que tienes bajo este vídeo. Verás, una de las preguntas más frecuentes últimamente es sobre un broker que está pegando muy fuerte en España en los últimos meses. De giro. Así que he decidido investigar en primera persona este broker, pero desde el punto de vista de una persona normal, pues que quiere operar en bolsa, que no acaba de encontrar un buen broker y que de repente se encuentra con De giro. Vale la pena, es un buen broker. Bueno, pues espero que te guste el artículo y sobre todo, que te aporte valor.